Como siempre les saludo colombianito en ruta dándoles una fuerte bienvenida para ustedes que me han acompañado, los que me están acompañando en esta aventura, estamos muy contentos y todos los que están compartiendo esto, parece que la estamos pasando super, para dónde vamos, pues voy a dar una vista, para dónde creen que vamos, vamos para el cañón de Chicamocha, a disfrutar del cañón de Chicamocha, no sé, creo que estoy despilocado, no importa, a disfrutar del cañón de Chicamocha, si ruta por Chicamocha, vamos a llegar a San Gil, Barichara y luego para Tunja, así que parte, señoritas mías, por favor, ¿para dónde vamos? Vamos para Jordán, bueno, primero tenemos que estar en la estación en el pueblo más cercano que se llama Los Santos, ¿entendés? Y ahí vamos a seguir hacia el cañón, por el cañón y bajamos hacia Jordán, creo que acamparemos esta noche ahí. Así que, parceros, lo que se llena es buen camino. Vamos hacia Los Santos, poniendo a la chucha. ¿Sí? Ok, vamos, baby. Mite la chucha. Mite la chucha, vamos, baby. Gracias. Gracias. Primero en tu estación. Ya vamos rumbo a la plaza de Los Santos, es como un lugar turístico de Santander, donde tienen que ir cuando vayan a Santander. Con la Sierra Nevada. Con la Sierra Nevada. ¿No han ido? Anton, si des esto, go bien. ¿Qué quieres, cinto o café con leche? Cinto. ¿Cinto? ¿Café con leche? Podría ser, disculpe. Tomándote un cafecito, cafecito disfrutando, parteros. Una flor, una nota musical. ¿Qué tal el café? ¿Ah? No, no te había puesto que eso se pague. Más o menos allá. El cañón, todo esto. Terminamos nuestro autostop con este buen hombre, este buen hombre Jaime, y pues ya estamos acá llegando al parque nacional del, ¿cómo es? Es del Chicamocha, parque nacional del Chicamocha. Parceros, está listo una chispa, parque. O sea, el sol no sé cuántos grados estamos, a cuántos metros, creo que estamos a 1800 metros a nivel del mar, pero, o sea, estamos como a 1800 metros a nivel del mar, pero esto es una, es una elegancia. Parcer, por favor, os invito a que vengan acá. Este es como mi vida. Parceros, esto es como quien. No, como mi. Es una delicia, es bueno. Delicioso. Bien. David, David. David, David, Dave, whatever you want, lo que quieras. Miguel, no me importa. Miguel, Alberto. Pablo, Alberto. O sea, tiene estilo de pelar piñas. Parce, es más colombiano que yo pelando piñas. Yo estoy muy malo pelando piñas. Parceros, esta cara de felicidad, encontramos posada, nos van a dar posada para colocar nuestro camping. You, David, you, Felicity. Buenos días. ¿Cómo están? Suena. ¿5 y 21? No sé. Yo creo que estamos por ahí unos que unos 12 grados. ¿Qué nos espera para hoy? Una ruta larga, bonita. Y buen camino. O sea, mi cara dormido está muy jodida. Al menos dormimos muy bien. Descansamos. Les cuento cómo va esta aventura. Visitamos Cañón de Chicamocha. Conocimos. Tomamos fotos. Nos hospedamos. Y bueno. Buenas. ¿Cómo están? Excelente trabajo. Y bueno. Vamos caminando ahorita hacia Los Santos. Visitar Sand Hill, Barichara y todo lo demás. O sea, lo que viene hoy es su ruta. Y aprender y conocer siempre. Como siempre os digo, disfrutar del momento. Disfrutar de la aventura. Segundo el testo. Es. Vamos hacia la plaza de Los Santos. Mercado de acuarela. Y esta está ahí. O sea, parceros. Tienen que venir. Esto es llegando ya casi a Los Santos. Como a 20 kilómetros de Los Santos, ¿cierto? Y con esta pirámide. Y lo más interesante acá es que me dicen que como no hay agua, tienen techos y todo es autosostenible. Cuando yo les digo que los techos son autosostenibles, me refiero a esto. Mira. Tienen jardines en los techos. Claro. A notar que se ve un poco abandonado. Porque la pandemia tiene muy afectado todavía al mercado. Pero bueno, así está elegante. ¿Qué estamos buscando? Arepas de chócolos santandereanas. Arepas de chócolos santandereanas. Ok, yes. Bueno. Esta es como la comida típica, así. Es como las santanderenas vienen a comer a la cocina de arepas de chócolos. Es como que, o sea, es todo lo típico. Tienen un date y toman café. Oh, yes. Súper. Está todo muy cerrado. Sí, ya está. Pero, pues, lastimosamente la pandemia apenas todos, apenas pocos de los negocios están recuperando, están abriendo. Nos acaban de decir que los fines de semana esto sí está súper, súper lleno. Estos son chorizos de? Ah, de cerdo. De cerdo, 100% de cerdo. Y este es? Esos son rellenas. Rellenas. Epa. Esto se cuesta. Está caliente. Es muy caliente. Está muy caliente, pero, o sea, está muy caliente. ¿Cómo voy a pensar? Arepa de chócolos. Yo pensaba que era queso y es cuajada. O sea, súper. Está deliciosa, más o menos una arepa de estas, la dividimos para los dos, pero completa vale cinco mil pesos. Y arepa de chócolos con cuajada, que está súper. Y arepa de chócolos con cuajada, que está muy caliente, que está muy caliente. Estamos en el municipio de Los Santos, ahora ya listando todo para tomar rutas y a San Mila, Sebrichala. ¿Cómo vas tú, David? Muy bien. Muy bien, sin ni preguntar cómo vas tú. ¿Cuánto nos espera de caminata? Ah, más o menos 14 horas. Estamos acá, ya caminando por el cañón de Chicamuecha. Venimos más o menos de allí arriba, por allá. Fuimos almorzando y retomamos camino, son las 3 de la tarde y vamos para allí abajo. No sé si pueden ver, ahí está el pueblito. Vamos a la próxima ciudad. Solamente cara de felicidad de por fin llegar acá. Falta todavía camino, pero ya tenemos un punto. Sí, me chequen en el mapa. No sé la espalda. En frente sí estamos súper sudados. Estamos súper sudados, pero disfrutando. Felices de haber llegado por fin. Os comento. Luego de haber subido, o sea, hoy ya es viernes. Ayer, pues como estábamos caminando, a las 10 de la noche empezamos a subir, a escalar. Empezamos a subir a las 10 de la noche haciendo unos descansos más o menos de 15 a 20 minutos. Subimos acá, llegamos a las 5 de la mañana. O sea, nuestro camping ya está armado, está en la zona ya. Ahora son más o menos las 5 y media de la tarde. Ahorita a las 7 yo creo que empezamos a caminar. Vamos a ver hasta dónde llegamos, hasta el otro punto de camping. De eso se trata la vida, de eso se trata esta ruta. De buscar dónde vas a acampar y de disfrutar. Esta vista yo creo que uno nunca se va a cansar. O sea, se cansa nomás al subir de pronto, ¿ves? Porque ya cuando estás acá arriba, descansas total al ver lo majestuoso que tienes. ¡Suscríbete al canal!